Bueno, la verdad que yo gocé mucho porque siempre para mí fuiste uno de los mejores actores del mundo y ahora sos el de la Argentina y de España. España también. Bueno, me están quedando algunos territorios por conquistar. Mirá, mirá, yo voy a contar. ¿Y qué tal contra en Silvania, por ejemplo? Sí. Que me va muy bien porque en las noches sabés que me funciona bien. En La Habana ganaste el premio Mejor Actor. Así es. Hace poquito. Sí, estos días. Recibió 13 galardones en los Premios Sur, Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas Argentina. Por esta película, Ricardo fue reconocido como el mejor actor por Clarín, por Premios Clarín, Festival de Cine de La Habana y Premios Sur. Fines de enero se sabe si la película va a los Oscars. Tenemos que esperar hasta fin de enero, estamos todos comiéndonos las uñas porque realmente sería un honor para nuestro país que vayas a la película. Campanela, te quiero. Bueno, vuelve a ser Art, que es una cosa maravillosa. Increíble. A partir del 8 de enero va a estar en Buenos Aires, en el Tabariz. Sí. Sí. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina